Oigan chicos, sean bienvenidos a un nuevo vlog, el día de hoy vamos a hacer un recorrido diferente, un recorrido gastronómico porque les queremos enseñar y recordar de que ya muchos restaurantes slash fondas en La Gran Chorrera están abiertos al público para que lo visiten, consuman lo local, consuman a esas personas que con mucho esfuerzo están abriendo estos negocios, así que bueno, vamos a adelantarnos con mucha comida que yo en verdad estoy bien preocupada me siento como el programa este de Men vs Food, vamos a ver si aguantamos la comida recuerden darle like y suscribirse a este canal, así que vamos a iniciar yo sé que yo se me quedé pensando en eso de que no haya comida porque ya se pone el mediodía y nuestra primera parada va a ser Maures todo está bueno, ¿qué vas a pedir? no, 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 yo quiero por otro ok, nuestra primera comida, déjenme quitarme esto porque obviamente no puedo comer con esto, pues obvio ¿no? lo primero que pedimos el día de hoy fue un rico arroz blanco, un pollo guisado y poroto es mi plato preferido de Maures ¿qué tal la comida? ok, nuestra segunda parada es la fonda Corotú, yo no he ido, ella en su trabajo fui a domicilio pero nunca ha ido físicamente, así que estoy confiando en ti, ojalá quede comida bueno, al final pedimos un sancocho, vamos a ver qué tal ok, tienen que venir a probar este pollo, está súper rico, está jugoso, de verdad ¿qué te pasó? esto es de Ani, esta traga se traba, yo ya no se dan cuenta que vamos a otros lugares yo estoy diciendo que es una mala guarda me falta calle llena, esperen si le digo que si llena ok, nuestra tercera parada es en el rinconcito Marisco José no solamente venden marisco, ellos también tienen esto, su carta del día la comida aquí es riquísima, yo si he venido aquí un montón de veces recomendada tienen que pedir las chichas porque también son naturales así que bueno, miren esta deliciosidad oye, nosotros vamos saliendo ahorita mismo de donde José que así es como yo todo el tiempo lo he conocido y quiero darle un agradecimiento súper grande a José quien nos invitó a la comida, dice que él ve los blogs en YouTube, en las redes sociales de verdad José, un besote grande muchísimas gracias y bueno, vamos a continuar a nuestra siguiente parada es el cangrejo moro está cerrado vamos a nuestro siguiente destino y ¡ah! ¿qué te pasó? me abrí el cipro esto es el arroz, la carne, los fríjoles oh my god luego de mi pequeño accidente yo creo que se puede arreglar si no se puede arreglar igual yo traje ropa porque mujer precavida vale por mil ¡vamos! a prestar pollo antes quedaba aquí estás loca como que no te acuerdas como estaba en la escuela y después se mudó al frente tuvimos un pequeño incidente de atención al cliente en el bróster principal que es al que yo he ido desde que tengo uso de razón pero Milagros por suerte conocen que hay una segunda sucursal por el trapichito así que de igual manera vamos a probar bróster pollo el mejor pollo de toda la humanidad el lugar que ustedes acaban de ver o sea la panameñita es donde van a probar la mejor malteada del mundo ok vamos a llorar por este lugar en donde encontrábamos el mejor pan de toda la churrera calientito oigan de verdad a mi me van a dar ganas de llorar porque yo no me esperaba encontrar a tanta gente que reconociera el blog o el canal de youtube creo que en casi todos los lugares que hemos bajado ha habido como que alguien dice oye tu eres Leani yo no se que ay ustedes de verdad no saben lo bonito que eso es decir que perdón me voy a por la chura también quería agradecer a Rainier por su patrocinio cuando fuimos al bróster pollo muchísimas gracias y bueno vamos a seguir con nuestro recorrido a ver cual es el ultimo lugar vamos para los colombianos ok chicos nos hubiese gustado ir a otros lugares porque aquí en Churrera hay un montón de fondas pero obviamente por cuestión de tiempo ustedes saben que las fondas por lo general ellos hacen la comida por el mediodía y hemos pasado a varias y no hay pero de igual manera les vamos a mencionar los nombres para que lo tengan en cuenta y puedan visitarlos rinconcito guarareño sabor a cubia delicias margot brujas y bueno chicos de esta manera nosotros llegamos a la parte final de nuestro recorrido gastronómico por la Churrera que te pareció milagros todo muy rico muy sabroso me encantó los invito a que lo hagan y que apoyemos a los restauranteros pequeños o funderos de Churrera obviamente nos faltaron un montón de repente si ustedes conocen algún otro nos pueden escribir aquí en la cajita y bueno nada esperamos que les haya gustado muchísimo este contenido un poco diferente no serán cascadas pero de igual manera ustedes saben no siempre hay que darle la mano a las personas que se atreven a tener su negocio a las personas que están luchando en esta pandemia sabemos que no ha sido fácil para nadie y será entonces hasta la próxima recuerden darle like y suscribirse a nuestro canal y compartir para que todo el mundo siga conociendo lo cool, lo hermoso y lo sabroso que es nuestro país nada más chao